En algunas casas viven cuatro, y en otras, solo dos. Unos son como hermanos, y otros son papás muy madres. Pero al final, todos tenemos una familia en común. Roa, una familia de productos perfectos para todas las familias. Porque para Roa, familia es familia. Roa, señora Roa, de las familias.